La razón por la que la investigación contra Meghan Markle por bullying jamás saldrá a la luz. La investigación contra Meghan Markle por supuesto bullying al personal del Palacio de Kensington mientras cumplía con sus obligaciones reales como duquesa de Sussex no se publicará ni jamás saldrá a la luz, de acuerdo con el portal Daily Mail, pues hay una razón muy importante para enterrar el caso. Recordemos que, cuando Meghan Markle fue acusada de bullying por parte del personal de la realeza, la reina Isabel ordenó una investigación privada para esclarecer los hechos, puesto que no toleraría este tipo de acciones por ningún miembro de la familia real. Sin embargo, pareciera que dicha investigación se quedará guardada en el Palacio de Buckingham para evitar más escándalos. Empleados del Palacio de Buckingham acusan a Meghan Markle por bullying. Tan solo unos días después de la polémica entrevista que tuvo Meghan Markle, y el príncipe Harry con Oprah Winfrey para relatar por qué abandonaron el Palacio de Buckingham, algunos ex empleados de los duques de Sussex aseguraron que habrían sufrido bullying y acoso por parte de la actriz. De acuerdo con el medio británico Times of London, algunos empleados de Meghan y Harry aseguraron que la duquesa de Sussex hizo llorar a miembros del Palacio de Kensington, hogar donde vivieron Meghan y Harry en el 2018, e incluso fueron intimidados para dejar sus trabajos. Asimismo, el personal relató que se trataba de crueldad emocional y manipulación, según cuenta Page Six. Investigación contra Meghan Markle por bullying no saldrá a la luz. El Palacio de Buckingham no publicará ni divulgará nada sobre la investigación que se realizó ante las acusaciones de bullying por parte de Meghan Markle, por lo que quedará enterrada y jamás saldrá a la luz, de acuerdo con Page Six. Sin embargo, hay una razón muy importante para que la Casa Real haya tomado esta decisión, aligerar la tensión entre la familia real. Asimismo, la investigación sobre el supuesto bullying por parte de la duquesa de Sussex quedará en el olvido con el fin de proteger la privacidad de todos los involucrados. ¿Qué ha dicho Meghan Markle sobre las acusaciones de acoso? Recordemos que hace apenas unos días, Meghan Markle viajó por primera vez al Reino Unido tras abandonar sus obligaciones reales junto con el príncipe Harry. La duquesa de Sussex asistió al Palacio de Buckingham para celebrar el jubileo de platino de la reina Isabel y presentar a su hija Lilibet Diana. La tensión en la familia real es un tema que ha ido incrementando conforme el tiempo, pues incluso medios británicos aseguraron que la reunión que tuvieron Meghan y Harry con la reina Isabel solo duró 15 minutos. Por su parte, el vocero de la duquesa de Sussex negó todas las acusaciones hacia Meghan, y aseguró que realmente era ella quien sufría de bullying en el Palacio de Buckingham. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.